Tengo a verte, vivita, a ver si hoy sí me resuelves Quiero salir de la duda, pídame así tú me quieres Mientras te muestres quererme, vendré en las noches a verte A cantarte en tu ventana, a ver si hoy sí logro verte Por el amor que te tengo Yo nunca pienso perderte Y otro miro en tu ventana, por eso no le doy la muerte Piénsalo bien, vivita, que por ti vivo penando Pienso seguirte los pasos, hasta tenerte a mi lado Cuando usted tenga a mi lado, le daré gracias al cielo Que tu amor me ha concedido, que era mi más grande anhelo Por el amor que te tengo Yo nunca pienso perderte Si otro miro en tu ventana, por eso no le doy la muerte Pero yo nunca pienso perderte No me pier abras No se pierderte Yo nunca pierdo Gracias.